No sé por qué, pero creo que me están siguiendo. ¡Ey, va para allá, hombre! ¿Qué queréis, ir a la laguna de los peces? Que estéis mejor aquí, jodía. ¡Venga para allá! A ver, la jefa, te iba para allá con ellos. ¿Eh? No quiero líos. Bueno, estas se vienen conmigo. Ya te digo yo. Ahí se cansan. Yo no sé si he cogido el camino bien o no. Esto es un desastre. Yo creo que esta variante... No sé yo, voy a ver si miro. Pero estas van detrás de mí. A ver, vamos a cruzar el arroyo. Quedadse quietas, hombre. Nada. Quedarse... Uy, uy, qué barro hay aquí, madre. Estas quieren suscribirse al canal de Antotemo. Mira. A ver si hacéis vosotros lo mismo. Estas vienen todas a fichar ahí. A apuntarse. ¿Eh? ¿Apuntáis o no apuntáis? Bueno, anda. Allí os quedáis. Chau. 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 Gracias.